Vamos con el licenciado, también decíamos que hay ciertos elementos tecnológicos que hoy se suman para que tanto hombres como mujeres puedan actuar de controladores. Asimismo, de dueños o dueñas de tu vida, así que mucha atención el doctor Miguel Ángel Gaspar, ya sabemos que es un experto en todo lo cibernético, nos brindó cinco datos o cinco actitudes que más utiliza la gente para controlar. Esto también nos tiene que llamar la atención, nos tiene que hacer una alerta roja. Esto no es normal, señora, señorita, a explicarle también, doña, a tu hija que empieza a tener noviecito, a tu hijo, lo mismo, porque también hay mujeres que quieren controlar. Stoking y doxing, estas son palabras en inglés, esto significa acosar, acechar, y doxing significa traer toda la información de una persona y hacerla pública. Viste ese famoso, mandame pues tu foto, ¿verdad? Y después los muchachitos reparten o comparten las fotitos de las nenas, esto se da mucho en los adolescentes, pero es mucho cuidado, explicarle a las nenas, explicarle, no le vayas a mandar tu foto a nadie, se da mucho, sobre todo en los adolescentes. Eso no tiene nada que ver con una prueba de amor, por ejemplo. Es totalmente, Amalia. Bueno, ahora pasamos a otra de las prácticas muy comunes, que es la suplantación de identidad. ¿Quién alguna vez hizo un perfil falso en el Facebook, por ejemplo, para poder ver qué es lo que está haciendo? A veces, amiga, ven aquí, le vamos a crear, está mal, ojo, ni por más que sea que voy a decir, no, pero este es inocente, nomás no se hace eso, Amalia. Porque de esa manera vos estás cayendo en un, inclusive podría llegar a ser un delito, porque estás creando toda una vida para poder, de esta manera, tener acceso a información ajena. Ahora, seguimos, a ver, con la otra práctica muy común, que son los softwares de control remoto. Vos así, podés saber o instalan, sin que vos te des cuenta, el famoso GPS. Sí. Amalia, hoy por 250 mil. Esto ya es mucho más FBI. Pero imagínate. Y hay que tener igual un poder como para poder adquirirlo. Y inclusive, en algunos lugares, con un 250 mil, ya te instalan y vos no te das cuenta y te están controlando en tiempo real, donde vos, cada movimiento que vos estás dando. Seguimos, por favor, porque también está el control de contraseñas. Ese es un tema, dame tu contraseña. Pero no, eso nomás, Amalia, hay muchas, te pueden instalar aplicaciones para que se guarden las contraseñas de cada una de las aplicaciones que vos estás utilizando. Entonces, en un descuido, vos tenés así, te ponen y después acceden a todo y así te van controlando absolutamente en todo. Seguimos. Y este, ojo, ojo con mi amor, tu cumpleaños, te regalé este celular. No, usa nomás este. Bueno, a través de los regalos como los celulares, te pueden venir ya instalados sin que uno sepa, porque hay expertos que hacen desaparecer cualquier tipo de evidencia. Y ahí también te pueden estar controlando, sabiendo inclusive tus movimientos en las aplicaciones de los bancos, hasta tus movimientos financieros, Amalia. Es muy grave esto. Ojo con cada uno de estos ítems que fuimos mencionando y también queremos decir que igualmente siguen siendo las mujeres en su mayoría víctimas de feminicidio. En lo que va del 2023 hubo 45 víctimas de feminicidio y esto se daba cada 7 a 9 días según los datos que tiene el Ministerio Público. Y también en lo que va de este 2024 hemos tenido ya 5 casos y estamos al 20 de febrero, número que preocupa y que nos debe seguir ocupando en cuanto a la prevención. Y por supuesto siempre papá, mamá, hablar desde chiquitito, no normalizar el maltrato, no normalizar esos celos excesivos, el control. Nosotros somos el ejemplo. Por favor, la comunicación es la prevención para nosotros. Totalmente, todo arranca desde casa, no dejemos esa mochila tan pesada en lo que tiene que ver con la educación en la escuela, en los colegios. Ya nos estamos despidiendo, agradeciendo como siempre a Barleo. Barleo, mira, acá no tomaste tu cafecito, Amalia. Tomé, tomé casi todo, yo mira, ese era el del licenciado. Ah, del licenciado, con chipita, así que muchas gracias a Barleo que nos trae a veces dulces, salados, empanaditas, todo lo más rico y sobre todo ahora que estamos todavía de permiso. Se puede decir que estamos de vacaciones hasta cuando el viernes, hasta el viernes que ya arrancan las clases oficialmente. Es así, es así. Gracias, gracias por la compañía. Hasta mañana. Chau, chau.